La muestra no educativa es la muestra que resume de alguna manera todo el trabajo que realiza la Secretaría de Cultura tanto desde el área educativa como desde los museos y desde todas las acciones culturales que desarrollamos durante todo el año se realiza esta muestra que lleva el nombre de MAE, ya tiene 23 años y resume todo ese trabajo en un mismo espacio físico que es la Plaza General San Martín y donde participan vamos a tener alrededor de 10.000 alumnos y tenemos más de 160 stands o islas de trabajo dentro de toda la plaza ¿Cuándo va a ser la MAE? La MAE es 22, 23 y 24 de noviembre, el horario es por la tarde, de las 16 horas en adelante todos los días el sábado arrancamos un poquito más temprano y el domingo también y más o menos hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche seguimos, algunos días un poquito más con muchísima actividad, muchísima actividad estática que son los stands y después muchísima actividad dinámica donde vamos a tener varios espectáculos en el escenario principal Justamente, ¿cuáles son los espectáculos que van a estar en ese escenario? Bueno, el viernes vamos a tener varias las propuestas del escenario de la MAE siempre apuntamos a que sea una propuesta de calidad y que tenga una variedad musical, el viernes vamos a tener rock, vamos a tener salsa, vamos a tener jazz y va a estar cerrando el día viernes lo que es la MAE la Bomba de Tiempo con percusión El día sábado vamos a tener también varios espectáculos, va a estar abriendo la orquesta escuela, el escenario va a estar el ballet Cultivando Tradiciones, el ballet Crecer Juntos va a estar tocando Sergio Pángaro junto con su espectáculo Bacarat y después va a estar cerrando la MAE el día sábado 23 Luis Salina y el día domingo vamos a tener también muchísimas propuestas de espectáculos vamos a tener tango, van a estar los tuba tango, va a estar el elenco de tango de la Secretaría van a estar los musiqueros que hacen música para chicos y va a estar cerrando lo que es la MAE Tomás Lipán donde vamos a estar haciendo el carnaval Tomás Lipán viene desde Jujuy, va a estar acompañado por Fortunato Ramos y varios de los ballet locales van a estar participando también en lo que es el cierre de la muestra nueva educativa pero bueno, siempre apuntamos con el escenario que es un escenario de calidad y que haya una propuesta, una variable de espectáculos para que lo pueda disfrutar toda la gente y aparte que también lo que tiene es que bueno, vamos a escuchar desde jazz hasta tango, hasta folclore todos los ritmos musicales tratamos de que pasen por el escenario de la muestra nueva educativa ¡Suscríbete al canal!